Esta es la última oportunidad que te voy a dar Magdalena Si no me haces caso te voy a dejar, no me reclames sin pruebas Basta ya de tantos reproches y entre en razones muchacha No le hagas caso a las malas lenguas que no te ayudan en nada Esa es la última oportunidad que te voy a dar Magdalena Si no me haces caso te voy a dejar, no me reclames sin pruebas No estés creyendo que es buena amiga la que te dice con quien me vio No estás mirando, estás buscando que haya problemas entre tú y yo Entiéndeme bien Magdalena, si tu matrimonio quieres conservar Pon oído sordo esos comentarios o si no te tendré que dejar Pon oído sordo esos comentarios o si no te tendré que dejar Magdalena Yo quiero vivir tranquilo, Magdalena No te das cuenta que esa mujer nuestro matrimonio quiere romper Yo quiero vivir tranquilo, Magdalena Hazme caso Morena y quiéreme más, así duraremos una eternidad Yo quiero vivir tranquilo, Magdalena Yo te ayudo y te llevo donde me pides Que más tú quieres Morena Yo quiero vivir tranquilo, Magdalena Si no quieres perder a tu marido, mamá Hazme caso y quiéreme más Yo quiero vivir tranquilo, Magdalena Yo quiero vivir tranquilo, Magdalena Yo quiero vivir tranquilo, Magdalena Toque, 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 no, a mí nadie me enreda Que yo no me meto en problemas, que no te va Que eso es meterse en candela Toque, 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 no, a mí nadie me enreda Y por eso detesto a toda esa gente Que está pendiente a la vida ajena Toque, 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 no, a mí nadie me enreda Y aquellos que no cuidan su casa bien Que está pendiente a la casa ajena Toque, 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 no, a mí nadie me enreda Pero a mí nadie me enreda, te lo digo, pero querida Magdalena Toque, 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 no, a mí nadie me enreda A mí nadie me enreda A mí nadie me enreda Toque, 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 no, a mí nadie me enreda Toque, 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 no, a mí nadie me enreda Yo quiero vivir tranquilo Magdalena Que no hicieras caso de la gente Yo quiero vivir tranquilo Magdalena Yo quiero vivir tranquilo Magdalena Yo quiero vivir tranquilo Que de todo están pendientes Magdalena Yo quiero vivir tranquilo Magdalena 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 Magdalena